Mira te comparo a mi vida, no que hombre tan lindo, no joda, es una cosa muy preciosa. Buen día, oigan, está muy temprano, quizás estas historias las vean más tardecito, pero hoy les voy a mostrar un poquito de, bueno un poquito no, les voy a mostrar el desayuno que le voy a hacer a Máximo. Mientras yo hago el desayuno, él me acompaña y habla, canta, hace de todo. Primero le voy a hacer unos pancakes, yo todo esto lo hago a ojo, pongo un poquito de agua y a esto le pongo una cucharadita de los pancakes. Revuelvo supremamente bien y así es como nos queda. Agarro un poquito de mantequilla clarificada y en un sartén la pongo para que no se me vayan a pegar. Ahora voy poniendo y más o menos los hago de este tamaño. No los hago en la boltera porque siento que se demoran más y como cuidan los tres. Y aquí van estando en un momentito. Luego agarro otra tajita, un huevito. Y empiezo a revolver. Lo pongo así y le hago una tortillita. Y bueno, así nos queda el desayuno de Máximo. A él le encantan los huevitos duros, por eso pues se los hago así. Y le pongo la granadilla porque él la va probando solito. Entonces sí o sí le pongo la fruta en el plato. Después de desayunar queda hecho una nada y me toca pues quitarle la ropa y bañarlo. Hoy básicamente les estoy mostrando Máximo que come en un día. Y bueno, este es su almuerzo de hoy. Salmón, arrocito y vegetales. Una de las frecuentes que me hacen y es que ¿cómo hago para que se coma todo? No, se come todo. O sea, no siempre se come todo. Tiene sus días. Por ejemplo, hoy desayunó bien. Pero no quiso almorzar muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, eso es muy teso. O sea, eso como que a veces fue pucha. Tienen un apetito increíble y a veces tienen sus días que no quieren comer nada. Y uno como que se frustra. Pero uno tiene que respirar y relajarse. Y también dejarlos porque cuando uno los obliga y sí que menos que quieren comer. En esos casos cuando no me comen muy bien, le insisto un poquito más tarde. O pues le doy un tetero. Porque a veces es que no quiero recibir nadie. Solamente quiere teteros. Que eso es un proceso. De nada. Pero bueno. Ahí les voy contando cómo me va con estas cosas. Pues que no se las comparto mucho. Y dije, les voy a compartir un poco de esto. Porque pues me lo preguntan. Y pues que va a caer uno compartir este tipo de cosas. Porque pues uno se da ideas. Entonces también si ustedes me pueden dar ideas de qué le puedo dar de comer a este gordo. De una. Bien recibidas. Después de una medio almorzada. Se dedica a jugar. Así son sus días. Último tenemos un filtro nuevo. Miren esto. Cambia de color las gafas. Así que si lo usan, me mencionan para ver cómo les queda este filtro que hicimos con mucho amor para ustedes. Y algo súper chévere de este filtro es que si ustedes quieren, lo usan sin las gafas. Y me encanta porque este filtro no altera nuestras facciones físicas. Se ve súper lindo. Lo único que hace es poner un poquito de color en el rostro y ya. Miren cómo se ve bien chévere. ¡Ah, me decía Gina! ¡Oh, sí, me decía Gina! Que fuiste hasta el come. ¡Mira! Oigan, el día de hoy me dediqué a hacer plan a runchis. Y apenas vamos a entrenar. Convencí por allá a Don Pipe a que entrenara hoy conmigo. Vamos a ver. ¡Mira! ¡Mira! Ese baile tan espectacular Eso como la sentadilla de la mamá Máximo haga sentadillas como la mamá Y el de atrás es una gran parte de la mamá Y el de atrás es otra vez Esta es otra vez Y la de atrás es una gran parte de la mamá Y de su construcción Y de su crema Y de su ciencia Y de su cámara Y de su terapia Gracias por ver el video. 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 Encontré un video en TikTok que me encantó y se los voy a compartir. Después de que lo vean me cuentan si están de acuerdo o no. Esto es para las mujeres.